Hola, ¿cómo estás? Bueno, mira, yo ahora hace dos meses empecé a entrenar en la U, voy únicamente tres veces por semana, a veces lunes, miércoles y viernes y a veces martes, jueves y sábado. Los entrenamientos por lo general son entre de dos a dos horas y cuarto, más o menos, más no. Bueno, y después los días anteriores a la habilitación del natatorio este en la U, hacía los planes del gimnasio que me mandaban los chicos del gimnasio y una vez por semana siempre hacíamos un zoom grupal, digamos, con todos los compañeros del Club de Sociedad Belgrano. Y bueno, acá esperando a la habilitación de los próximos natatorios, así podemos volver todos a la normalidad. Gracias y un beso.